Pilotea por otro lado Bueno, acá estamos con Francisco Ollero, Pancho Ollero El DT de Bolívar hoy pasaron de fase ¿Cómo viviste el partido? ¿Cómo saliste que se dio? Bueno, la verdad que una fase que por suerte nos tocó jugar de local O sea que no es menor Nosotros venimos a jugar en la misma instancia en la SU-15 Y nos tocó viajar a Mendoza y bueno, hemos quedado en el camino Y bueno, ahora una nueva experiencia en el de SU-17 Que bueno, por suerte esta vez nos tocó jugar de local En nuestra cancha, los rivales eran bastante duros Pero bueno, lo pudimos sacar adelante Nos hemos preparado bien y bueno, ahora a disfrutar Y ya prepararnos para la siguiente instancia del Nacional ¿Cómo sienten que están como grupo para lo que se viene? Bueno, la verdad que este es un grupo que Bueno, hace unos meses ganamos el Provincial Que nos permitió estar jugando acá Y cuando nos armamos a principios de año Era un grupo que no sabíamos bien para qué estábamos Habíamos tenido algunas bajas Y bueno, nos fuimos acomodando, se nos fueron dando los resultados Y creo que hoy estamos jugando a muy buen nivel Y bueno, eso dio los frutos para que podamos pasar el espacio hoy ¿Hace cuánto, Pancho, que estás en el club? Y yo, bueno, en el club hace el 2014 En el femenino desde el 2018 Que agarré este proceso con muchas de las chicas que juegan hoy Inclusive las de la primera que eran mini-baje en ese momento Así que, pero bueno, también estoy en el masculino Desde el 2014 tratando siempre de ayudar desde donde me ha tocado Perfecto, un saludo que quieras mandar a alguien que le quieras dedicar esto Bueno, principalmente a las chicas Que nada, este fin de semana sabíamos que era un desgaste muy grande Y bueno, lo lograron hacer A las familias que hicieron posible para que la organización de jugar de local Que no es poca cosa, porque económicamente es duro Que salga todo muy lindo Y a mi familia, que bueno, siempre nuestra profesión es así Estamos muchas horas fuera de casa Muchos fines de semana lejos de viaje O domingos resignados por venir a competir Así que bueno, agradecerle a todos ellos Bueno hermano, muchas gracias y suerte Gracias a ustedes por siempre estar